Hola enfermos del fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no voy a mostraros un reportaje típico del canal porque hoy queremos celebrar que hemos llegado a los 10.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado el canal. Son muchísimos los comentarios que me llegan prácticamente cada día, agradeciendo los vídeos que subimos, el contenido que estamos aportando y ahora soy yo el que tengo que agradeceros a vosotros el apoyo. La interacción que estáis teniendo con el canal y el apoyo que me estáis dando porque la verdad es que eso es lo que más fuerza me da para seguir haciendo vídeos y seguir investigando, sacando historias interesantes y recordando a jugadores y partidos memorables. Así que muchas gracias de antemano y por eso, por llegar a los 10.000 suscriptores, quiero tener un detalle con vosotros y que tengáis la posibilidad de ganar un regalo muy especial para estas navidades. Pero antes de explicaros cómo podéis ganar este regalo, voy a enseñaros el regalo que me ha llegado a mí porque aparte de esos 10.000 suscriptores, el otro día me llegó este paquete. Lo he abierto con vuestro permiso, tan solo he abierto la cubierta que llegó con el paquete, bueno, he mirado lo que tiene y la verdad es que es algo muy del canal y que seguro que os va a gustar. Es cortesía de Retrofútbol, una tienda de camisetas vintage que tenéis que conocer y que mirad lo que me ha traído. Mirad. Mirad qué preciosidad de camiseta. Es del Inter de Milán, creo que es de finales de los 80, ese Inter de Milán que tenía los alemanes, que tenía a Klitschmann, a McTaus, a Breme y en fin, es una maravilla de camiseta. La voy a acercar para que la veáis. Ahí la tenéis. Es increíble. Luego me la pondré para que la veáis puesta, pero la verdad es que es un detallazo gracias a Retrofútbol y me encanta, me encanta de verdad esta camiseta. Ahora bien, Retrofútbol no solo me ha regalado esta camiseta a mí, sino que quiere tener un detalle con vosotros por apoyar mi canal. Así que, si queréis hacer un regalo esta Navidad, si queréis, si os gustan las camisetas vintage, las camisetas retro, podéis ver en la página de Retrofútbol, retrofútbol.com. Tiene una página en español, así que podéis verla sin problema. Y ahí vais a encontrar un montón de camisetas de fútbol retro, de selecciones, de clubes españoles, ingleses, italianos... En fin, tiene un abanico increíble de camisetas antiguas, unas colecciones de moda increíbles, de chaquetas... La verdad es que tiene un montón de cosas que seguro que os van a interesar y que si queréis hacer un regalo navideño, pues qué mejor manera de hacerlo original. Todo el mundo compra camisetas de hoy en día, de esta temporada, que en el siguiente ya no valen o se quedan anticuadas. Y en cambio esto, esta camiseta, mirad qué preciosidad, es que esto va a valer para siempre. Es algo que siempre va a ser bonito, la verdad, y que cada año va a valer más. Así que os invito a que bucéis en esa página y que compréis algo porque seguro que hay algo que os interese. Ahora sí, me voy a poner la camiseta y os explico cómo podéis ganaros vosotros el regalo que os había prometido. Hola chicos, ya estoy ya vestido de enero a churro. Habéis visto qué preciosidad de camiseta. La verdad es que me queda perfecta. Estoy contentísimo con este regalo de retrofútbol. Yo les pedí una L cuando me ofrecieron el regalo. Yo uso una L, una XL, pero como me gustan entalladas, la verdad es que me queda como un guante entallada como en la época que era esta camiseta, los años, los finales de los 80. Así que estoy contentísimo con el regalo. Ahora os voy a explicar cómo podéis vosotros ganar el regalo. Es decir, una camiseta como esta. Porque Memorias del Fútbol, gracias a la colaboración de Retrofútbol, va a sortear una camiseta de toda la gama de camisetas retro que tiene Retrofútbol en su página web y podréis ganar una de ellas. Para ello, tendréis que hacer tres cosas muy fáciles. Número uno, suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, que supongo que sí. Número dos, dar un like a este vídeo. Y número tres, hacer un comentario diciendo que queréis una camiseta como esta o haciendo cualquier tipo de sugerencia para el canal, pidiéndonos que hagamos algún vídeo en especial o haciéndonos cualquier pregunta sobre el canal o sobre cómo hago los vídeos o cualquier cosa que se os ocurra. Así que es muy fácil. Suscribiros al canal, darle al like y hacer un comentario en este vídeo, no en ninguna red social en la que publicite el vídeo, sino en este vídeo, para poder optar a ganar esta camiseta, el sorteo que realizaremos el domingo 17, creo que es. El domingo 17 diremos el ganador, haré un sorteo entre todos los comentarios que encuentre en este vídeo, repito, en este vídeo, y podréis llevaros una camiseta como esta, la que elijáis. Yo os recomiendo que vayáis mirando las que hay en Retrofútbol porque si no os toca, nos van a entrar ganas de comprar una o regalar alguna porque la gama que tiene Retrofútbol es increíble. Son camisetas que te retrotraen al pasado y si os gusta lo vintage, si os gusta el fútbol de antes, las camisetas retro, al menos os vais a pasar un rato flipando con la cantidad de camisetas que tiene la web. Así que nada, os invito a participar en el sorteo, os invito a que sigáis participando en el canal, estoy muy contento con vuestro apoyo, con vuestra participación y también os invito a que me sigáis en las redes sociales, en Twitter y en la página de Facebook porque ahí solemos también compartir contenido y bueno, pues lo tenéis más a mano. Agradeceros el apoyo, es muy importante para mí que interactúes porque me da mucha fuerza para seguir haciendo vídeos y siguiendo investigando para subir contenido de calidad. Me despido, muchas gracias a vosotros por los likes, por los suscriptores que ya tenemos y que vamos a tener. Muchas gracias a Retrofútbol por la camiseta que me han enviado y por hacer este sorteo y gracias a todo el mundo. Espero que muy prontito, muy prontito podamos hacer otro especial para los 20.000, los 30.000, los 50.000 y al millón. Así que un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!